Antes que nada, queríamos agradecer a la ciudadanía por una jornada de democracia plena, sin inconvenientes y sin contratiempos, con un alto nivel de participación, alrededor del 75%, que para una primaria es un alto nivel de participación. Queremos agradecer a todas las autoridades de mesa, ha sido también ejemplar el grado de compromiso de las autoridades de mesa, también por supuesto a los fiscales de los distintos partidos políticos, a las autoridades judiciales y a todos los miembros del Poder Judicial que intervinieron en esta elección, al Comando Nacional Electoral que garantizó la seguridad en todo el comicio, y por supuesto al correo por el despliegue y la logística durante la jornada. De acuerdo a lo que dictamina la justicia electoral a partir de las 21 horas y también de acuerdo a la resolución del juzgado número uno de la Capital Federal del día de ayer a última hora, siempre y cuando el 10% de la información de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe y de la ciudad de Buenos Aires esté procesado, vamos a empezar con la carga de datos de los telegramas y la publicación de los mismos. ¿Podemos hacer otra pregunta? La Lidia San Pedro de Canal 13 y Todo Noticias, saber si creen, si estiman que alrededor de esa hora, a las 21 que normalmente conocíamos los datos, esos distritos pueden ya alcanzar el 10% o es una especulación demasiado temprana. Bueno, la verdad que no lo podemos saber, son elecciones que tienen además distintos niveles de complejidad, en dos de ellos hay elecciones a gobernador y a jefe de gobierno que hacen más lento el escrutinio ahí en la mesa, con lo cual tendremos que esperar. Esperemos que sí, que rápidamente a las 21 o unos pocos minutos después podamos ya empezar con las cargas. Ministro, varias preguntas, ¿hay un candidato que puso en duda a la empresa que realiza el escrutinio? ¿Tiene alguna reflexión para hacerla respecto? Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, ha sido una jornada ejemplar de la democracia y tenemos que quedarnos con eso, con ese orgullo a todos los argentinos. Muchas gracias. Ministro, buenas tardes. La última puede ser, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Son prácticamente 6 y cuarto, ¿ya se está realizando en estos momentos la carga de datos? ¿Están llegando los telegramas digitalizados? No, todavía no, todavía no. Calculamos que vamos a empezar a recibir información a las 19. Sí, como decía el Ministro, es una elección con una característica especial que es que 20 provincias eligen únicamente las categorías nacionales. Hay 4 provincias que eligen también las categorías provinciales, esto es la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Catamarca. Lo que suponemos es que en estas 4 provincias el escrutinio de mesa va a ser más lento por elegir más categorías y esa información va a llegar un poco más tarde. De modo tal que como hay 2 de estas provincias, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que son las que se ha planteado en la resolución judicial que hay que esperar la carga del 10%, bueno, vamos a ver cuándo comienzan a llegar los datos de esas provincias. Lo que sí está garantizado, como lo ha dicho el Ministro durante toda la semana previa y como lo hemos dicho, es que el orden de carga es el orden en que los telegramas van llegando, como van llegando se van cargando, se van difundiendo. Cuando tengamos garantizado el 10% de esas provincias, comenzará y siempre que sea después de las 21 horas, porque recordemos que hay 3 horas de veda, comenzará, como había dicho el Ministro, la difusión de resultados. Muchas gracias. Gracias.